Muy, muy buenas, Picupis. Bienvenidos un día más. En el día de hoy os traigo la revancha del jugador desconocido de Pedro que se vuelve a enfrentar contra el faraón, contra Mohamed Light, en busca de unas nuevas finales presenciales. El duelo que muchos habéis vuelto a pedir, le ganará Pedro a Mohamed Light. Lo vamos a ver y vamos a disfrutar de ello. Ya sabéis que en este canal el mejor contenido de competitivo lo vais a encontrar aquí. No olvides suscribirte y lo que más ilusión me hace, dejate un fuerte like y sobre todo comenta en los comentarios qué te parece ahora mismo el nivel de los dos jugadores. Ahora sí que sí, a disfrutar este vídeo. ¡Venga, arranco! ¡Vámonos chicos! A por los dos únicos jugadores. Los únicos dos jugadores que han conseguido no perder absolutamente ninguna sola partida. Los únicos invictos. Viene Pedro, viene Mohamed. Otra de las revanchas, otro de los partidos. Y ya sabéis que vienen siendo los dos jugadores que están jugando un gran nivelazo. Pedro, el jugador que trata al menos de poder igualar a Mohamed Light y de poder estar peleando de tú a tú. Vamos a ver si es capaz de conseguirlo. Un momento, metiendo Bowler. Tanto congelación, cementerio congelación, Mohamed Light, eh. Claro que vienen jugando los chicos, eh. Cementerio con congelación, viene el Momo. Metiendo ya ese Bowler, Mohamed Light. A ver, y lo que le va a quedar a Pedro debería ser, obviamente, un gigante noble con ese pescador. En el momento, metiendo ya también esa habilidad. Fantasma, que tiene que lanzar. En el momento, ese fantasma tornado que tiene que lanzar bien. Mohamed Light, de activación de torre. Metiendo al pescador, ahora de atrás, rotando Baby Dragon. Mete también los Larris, espíritu eléctrico, ratón desreando. Mete también ese rayazo, pegando a todos. Qué buen rayo, eh. Me sacó bien ahí ahora mismo, yo creo, Pedrito, eh. Buen valor. Buen valor. Buen valor. Mediendo la congelación para acceder. Madre, la ocupación que ha tenido que meter ahí, eh. Y muy bien, el noble pega una, le vuelve a pegar otra. Le sigue pegando. Pum, 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 pum. ¿Cómo empieza a bajar esa torre ahora mismo? Bueno, pues. Mucho daño que le están generando ahora mismo a la torre, eh. Buen valor. Buen valor. Buen valor. Colocando, metiendo al fantasma. Mete el pescador, amigo Pedrito también. Le viene con el bóler, viene el momo. A ver esta, a ver esta del momo. Le tiene que poner también el rayo, tratando de tirar el torrado. Para intentar juntar y que se vuelve a tratar de pegar a la torre. Y defiende bien Pedrito. El fantasma que también estaba golpeando la torre derecha. Viene con el baby. Lo pone a intentar. Le pone la trapa. Le mete el fénix en toda la cara. Hay que rotar a la misma familia también ese mago eléctrico. Momento, pescador. Defendiendo bien el momo. Es Pedrito capaz de tomarse la revancha, ¿no? Miremos. Bóler. Mete ya también el caballero dorado. Quiere quitarse de en medio. Mete el dragón infernal. Viene con el cementerio. A ver la congelación que le puede caer al toca Pedrito. Le mete el barbarre. Le pone absolutamente todo. Le cae la congelación. Le pone los larris. Defiende bien Pedro, ¿eh? No pegó prácticamente nada. Buena defensa del jugador brasileño. Coloca ya el baby dragón. A defender el momo. Viene con el noble. Va a la carga. Sí, viene el momo. Le viene, perdón, viene Pedrito. El momo que se viene con el cementerio. Golpea, golpea, golpea. Uy, uy, el cementerio. Pedro, 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 Pedro. ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! Lo mataron, ¿eh? No lo para nadie, chicos. No lo para nadie, ¿eh? Y viene fitas, ¿eh? No lo para absolutamente nadie, ¿eh? Qué locura de cómo está el muchacho, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Lo detonaron, muchachos. Lo detonaron. Lo detonaron. Lo detonaron. Bueno, pues, se arrancó el partido entre Mohamed Knight y Pedrito. La partida número 2. 1-0 para el momo. Aliquiar un poquito, Rixir. ¿Qué dice la gente? Una máquina. Lo peor, lo hiciste. ¿Alguien le podrá ganar a Mohamed Knight? Dice Pedrito. Eso yo he preguntado desde hace mucho tiempo. Pedrito y Pablito, querido. Me lo pongan a mí. Bueno, pues. Poniendo los 2 de febrero, Mohamed Knight. Rota a Pedro. El problema es que veremos si vuelve a ganar Mohamed Knight y clasificarse a las finales. Viene con el globo. A ver esta. Viene con ese globo. De momento tanqueando, cerrando bien el globo, el globo, el globo. Pum, 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 pum. Le empieza a golpear, pero hay que defender. Tiene que meter el minero defensivo. Buah, tiene minero, tiene fe. La defendió, tío. Le va a pegar los wallbreakers, pero... Vaya el daño que le acaba de hacer, eh. Qué barbaridad. ¿Cómo lo están poniendo? Vuelve ahora. Le tiene que poner también esa bandida, Torre Bombardero, en toda la cara. Que tiene que bajar el Momo. Va a ser 2-0. Tiene toda la pinta, eh. Y de momento va a ser el único jugador, el que gane el partido entre Mohamed Knight y Pedro, será el único jugador invicto en todo el suizo. El único. Veremos quién lo consigue. Va la carra. Viene Pedro. Vamos a ver si Pedro es capaz de poder frenar. Le ponía ya la habilidad para frenar ese MK. Le pone unas buenas flechas. Rottenminer. Lo sigue intentando. Puebla de nieve. Pone absolutamente todo el Momo. ¡Qué defensa! Le pegó un golpe al menos el MK. Pero para todo lo venía, lo que venía, Kevin lo hizo, eh. Colocando flechas. Rotando. Viene también con el Fénix Mohamed Light. Le pone la bandida. Intenta poner un poquito más de presión. Los hundes en toda la cara también, que tiene que terminar bajando. Le va a quitar la bandida de en medio. La sigue intentando. Rotando también. Viene con el globo. Viene el Momo. Viene el Momo. Viene el Momo. Le pone ese globo. A ver qué más tiene para poder defender. La flecha se pone afuera al izquierdo del globo enterito. Le viene el Fénix. Le pone la bola de nieve. ¡Bum, bum! Para adentro. Golpea, 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 golpea la torre. Le pega el Fénix. Otro golpe más. Se viene con el globo por el lado izquierdo. Le tiene que intentar poner algo. No le va a quedar nada. Le pone los más. Golpea el globo. ¡Dos a cero de Mohamed Light!